Buenos días alumnos y alumnas de primer año básico, ¿cómo están ustedes? Espero que estén muy bien, en casita, cuidándose. Hoy día vamos a hacer nuestra clase de matemática y vamos a empezar la clase, por supuesto, leyendo el objetivo para que les quede más claro qué es lo que vamos a alcanzar al término de ella. Vamos a ver hoy día leer números del 0 al 20 y representarlos en forma concreta, pictórica y simbólica. Vamos a componer y descomponer números del 0 al 20 de manera aditiva en forma concreta, pictórica y simbólica. Me voy a detener un poquitito en estos tres términos que son concreta, pictórica y simbólica. Un número se tiene que representar, debo saber representarlo de estas tres formas. Cuando hablo de la forma concreta, me estoy refiriendo cuando yo digo dos y tomo dos objetos, como estos que tengo acá en la mano, dos objetos. Esto es una representación concreta del número dos. La representación pictórica de un número es cuando yo tengo el dibujo del número. Por ejemplo, si ustedes observan la pecera que tenemos acá, aquí hay una representación pictórica del número tres. Tres peces. Estos tres peces representan el número tres. Y la representación simbólica es cuando tenemos que escribir el número, el número propiamente tal. Si observamos la cámara, yo acá tengo el número tres. ¿Ya? Ahora, el número tres lo tengo representado en forma simbólica, pero también lo tengo representado en forma pictórica, que puede ser a través de estos tres rectángulos que están arriba o tres objetos que tengo dibujado acá abajo. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos la representación simbólica, pero también tenemos la representación pictórica. pictórica. Y luego, podemos tener por acá dos. Voy a tomar otro más por acá. Y tendríamos la representación concreta. ¿Nos quedó claro lo que es estos tres términos? Pues bien. Otra parte de la clase de hoy día es el descomponer y componer números. Principalmente hoy día vamos a descomponer números. Un número se puede descomponer. ¿Y qué significa descomponer? Significa desarmar. Desarmar el número. Yo el número dos lo puedo desarmar. Tengo dos. ¿Estamos? Voy a cambiar este color y voy a poner uno amarillo. Tengo dos. Yo este lo puedo desarmar. Lo puedo desarmar en uno y uno. Un rectángulo amarillo, un rectángulo azul. Al momento de juntarlos, lo compongo y tengo dos. ¿Dos qué? Dos rectángulos. Acá nos va a importar a lo mejor el color, sino que el color principalmente nos indica que puede ser desarmado por uno y por uno. Uno más uno son dos. A medida que vayamos avanzando en la guía, vamos a ir haciendo más refuerzos de lo que les acabo de explicar. ¿Ya? Vamos avanzando. Vamos a mover esto de acá para que nos sea más sencillo. Bien. Antes de conversar netamente con lo que es componer, descomponer, representar números, hay un número que no lo hemos visto, no lo hemos conversado, que es el número cero. Que yo sé lo que lo conocen. ¿Ya? Conozco el cero. La numeración que nosotros debemos conocer hasta ahora es del cero hasta el veinte. ¿Ya? Habíamos trabajado todos los otros números, pero no habíamos trabajado el cero. Y el cero, ¿qué es lo que representa? Ausencia de elementos. ¿Ya? Vamos a ver nuestra guía que qué es lo que nos pide que hagamos. Dice, observa y pinta la respuesta. ¿Cuántos elementos tenemos acá, en esta pecera? ¿Cuántos elementos tenemos en esta otra pecera? ¿Ya? Les leo la pregunta y ustedes van viendo cuál es la correcta. ¿Cuántos peces viven en la pecera A? Acá hay una representación del número preescrita, así que le van a pedir a alguien que se los lea. Igual yo se los leo ahora. Uno, cuatro, o tres. ¿Qué va a hacer? Usted va a pintar el recuadro yendo al sombreado. ¿Ya? Y va a escoger cuál es la respuesta correcta. ¿Ya? Lo voy a hacer una vez para que ustedes vean que pueden escoger un color y lo pintan. ¿Ya? Eso no significa que lo que yo marqué está correcto, sino que es solamente el ejemplo. ¿Estamos? Bien. Avancemos. ¿Cuántos peces viven en la pecera B? Me devuelvo, reviso la pecera B y veo cuántos. Ninguno, cinco, o alguno. Escoja la respuesta correcta. ¿Ya? Recuerde que el que estamos representando es el número cero. ¿Ya? Conozco. Le pusimos conozco, pero más bien es un refuerzo. ¿Ya? Dice, el cero es un número que representa la ausencia de cantidad. Es decir, cuando una colección no tiene elementos. ¿Ya? En este caso, la colección o el conjunto es la pecera y, por supuesto, en esa pecera ya sabemos que tenía cero peces. Peces. ¿Qué vamos a practicar? Vamos a practicar la escritura del cero. Dice, escribe en el siguiente recuadro el número cero. Luego, en tu cuaderno, haz dos líneas de escritura del cero. ¿Ya? Acá, si va a trabajar con el computador, se va a fijar bien en el teclado que sea un cero y que no sea la O. ¿Ya? Y lo va a escribir. ¿Estamos de acuerdo? Si va a imprimir su guía, me va a hacer esa corría de cero a manuscrita. ¿Ya? Igual, todos van a practicar dos corridas, dos líneas del cuaderno con la escritura del cero. Veamos si hemos aprendido la lección. Marca con una X en el círculo el objeto con cero elementos en su interior. Usted va a hacer clic en el círculo y va a colocar una X si es que ese elemento tiene cero elementos. ¿Ya? Escoja dentro del A la comparación del A, de la C, de la B y de la D cuáles de los conjuntos tienen cero elementos. Luego vamos a ver si reconocemos bien el cero. Tengo una serie de objetos que tienen números. ¿Ya? ¿En cuál de estos objetos usted va a pintar el recuadro? igual como ya lo vimos delante donde hay un cero incluido. ¿Ya? Mire bien, observe bien antes de colocar su respuesta. ¿Listo? Bien. Ahora vamos a aplicar estrategias. ¿Por qué la tía Agustina dice siempre las estrategias? Bueno, las estrategias son aquellos elementos que nosotros utilizamos para que nos hagan fácil las cosas para que las podamos entender. ¿Ya? Las estrategias las tengo que aplicar. Las estrategias yo las dejo de ocupar cuando ya domino el contenido. Mientras yo no domine el contenido y mientras yo no pueda hacer algo debo usar estrategias. Las estrategias son las que me ayudan a lograr el camino que yo quiero alcanzar. ¿Ya? ¿Qué es una estrategia? La estrategia, por ejemplo, el trabajar con elementos concretos. Esto es una estrategia. ¿Ya? El representar pictóricamente es una estrategia. El que cuando a la mamá le decían con chicas no sumes con los manos y las mamás escondían las manos porque no tenían que mostrar las manos que estaban sumando tres más tres. Eso es una estrategia y se puede ocupar. Yo puedo sumar tres más tres usando mis dedos usando mis dedos y eso es una estrategia donde yo veo es una estrategia concreta. ¿Ya? Eso es una estrategia. Las rectas numéricas son una estrategia. ¿Ya? El representar con dibujos para comparar y con los con un número arriba y un número abajo es una estrategia. Vea ¿Cuál es nuestra estrategia aquí? La estrategia va a ser representar y ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a componer y descomponer números hasta el 10. El caballero nos dice tomen ocho cubos que pueden ser verdes o amarillos. Ahí tenemos a los tres chicos con los cubos. ¿Ya? Fíjense bien esta niñita que se llama Irene que sus cubos son de otro color. Ya vamos a ver qué ocurre con eso. ¿Cómo compusieron el número ocho? Veamos ¿Cuántos números cuántos cubos amarillos tiene? Los contamos y eran siete y tenía uno verde. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Pero tiene que representar el ocho. ¿Cuántos verdes tenía? Copiemos y peguemos para completar el ocho. ¿Ya? Por lo tanto, el ocho yo lo puedo componer con el siete y el uno. Curioso. Veamos el cinco que es lo que tiene la otra niña. ¿Cuántos cubos amarillos tiene? Cinco amarillos. ¿Pero cuántos verdes tendrá? Completemos el número y después representemos dibujando, copiando y pegando o dibujando los cubos amarillos y los cubos verdes. ¿Pero qué nos pasa con Irene? ¿Qué mezcla de dados puede hacer Irene? ¡Uuuh! Tiene solamente blancos. O sea, ¿cuántos cubos blancos tendrá y cuántos de otro color tendrá? Dibujémoslos. ¿Ya? ¿Cuánto será esto? Hoy yo veo ocho. ¿Y ocho de cuántos serán los de otro color? Observemos bien y completamos. ¿Ya? Pues bien, un número se puede formar a partir de otros. Por ejemplo, el ocho yo lo puedo formar con el siete y el uno y forman ocho. También puedo tener ocho amarillo y cero y también forman el ocho. Se parece al ejemplo de Irene, ¿no? práctico. Usando bloques de colores que tengas en casa haz otra combinación de números para formar el ocho. Busquen de estos bloques que ustedes siempre tienen en la casa. Yo en este caso tengo unas barras, pero siempre los bloques que la mamá les ha comprado. ¿Ya? Y formen ya el número ocho de qué otra forma lo pueden dibujar. ¿Ya? Escriben los números y los dibuja. Bien, la descomposición de un número como tenemos la del C y acá es una adición a la larga. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el C yo lo puedo descomponer con el cuatro más dos. El C también lo puedo descomponer en el tres más tres. Y el C también lo puedo descomponer en el cinco más uno. Hagamos las otras descomposiciones que están acá pintando. Dice, utiliza bloques de colores si necesita. Tenemos que queremos formar y descomponer el cinco. Cuatro más cuánto irá a ser? Cinco. Pintemos el otro color y hacemos las otras descomposiciones del cinco más adelante. Vamos a trabajar en el texto ¿Ya? Y con estas páginas de la página 22 al 30 que tiene que ver con descomposición de números. Una vez que las hayan hecho me envían la fotografía de esas páginas que van a trabajar de refuerzo en la casa. Luego vamos a trabajar resolución de problemas. Ya represento el problema y como lo represento pintando los recuadros los azules y los rojos y doy la respuesta. Ya tengo tres problemas. fíjense bien y vamos al final del trabajo que es evaluar qué es lo que he hecho hasta ahora. ¿Ya? Identifico conjuntos que representan el cero escribo el cero distinguiéndolo de la O represento descomposiciones uso estrategias identifico los números de una descomposición numérica relaciono la descomposición de un número con la adición mi desafío en realizar descomposiciones de otros números yo me desafío en realizar descomposiciones resuelvo problemas realizando los pasos o sea represento y hago la respuesta respondo a sus preguntas recuerden que no está malo lo importante es que usted se comprometa después a reforzar aquello que le cuesta bueno con esto me despido de ustedes espero que le haya quedado claro lo que hay que hacer estoy atenta a todas sus consultas y vuelvo a retirar que es lo que estamos diciendo todos los profesores en las clases cuídense para que podamos estar luego juntos un abrazo virtual para ustedes y un gran saludo para sus mamás y papás adiós y y y y y y y y